Música Muy buenas a todos traders y en esta ocasión vengo a presentaros un indicador que os va a servir para dibujar en la plataforma de MetaTrader 4 Este indicador se llama Chart Maker App y como podéis apreciar es este indicador que tengo en la parte superior izquierda Ahora mismo ya he practicado con algunos dibujos aquí en el gráfico, como podéis ver voy a borrarlos y los voy a volver a colocar todos desde el principio De esta forma podréis ver que herramientas dispone, en los dos primeros apartados vais a poder utilizar cuadrados o rectángulos que vienen a ser vacíos Los cuales podréis dibujarlo ya de forma predeterminada que habréis configurado desde los parámetros del indicador Como podéis ver tengo en este caso un rectángulo negro con un grosor un poquito más amplio y un rectángulo gris A continuación tengo un rectángulo de color relleno, de este color que ya he configurado Luego tengo otro con un gris un poquito más claro y luego otro con un gris un poquito más oscuro, como podéis ver A continuación tenéis varias herramientas de línea, tenéis esta primera que tengo configurado de este color negro Luego aquí debajo tenéis otra configurada del color que queráis y el grosor que queráis Y luego las líneas horizontales que las vais a poder colocar pues donde queráis En esta ocasión tengo yo una de color verde y otra de color rojo Muy bien, pero la parte también muy interesante que os dejo y en la descarga gratuita de la página web Que ahora os enseñaré como descargarlo, os dejo estos dos botones que tenéis dos Fibonacci de configuración diferente En esta ocasión os dejo un set en la descarga, que eso tendréis que cargarlo en el indicador Y como podéis ver tenéis un Fibonacci en el cual os va a servir para calcular el ratio riesgo-beneficio Es decir, si yo en esta operación, por ejemplo, yo entro en este punto de aquí, por ejemplo Yo entro ahora aquí y lo calculo, como podéis ver de aquí a aquí hay un entero Pues bien, aquí habría un ratio 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, lo podéis configurar como vosotros queráis Pero yo os dejo este configurado de forma que inclusive podríais luego hacer de forma manual Pues mira, podéis hacer, por ejemplo, decir, oye, yo coloco mis top loss aquí, ¿vale? Mi punto de entrada es este que yo estoy marcando y toda esta parte de aquí es el Take Profit Y podríais marcarlo, por ejemplo, de forma ya manual, ¿vale? Es prácticamente la misma herramienta que tenéis, que os voy a dejar al finalizar este vídeo Que siempre os la voy a recomendar, que es esta de aquí, que es la que dibuja ya los ratios Y te dice cuánto lotaje debes usar, cuántos pips, cuánto ratio, cuánto beneficio, etc. Y os lo deja aquí imprimido, que esta herramienta es la que hemos desarrollado nosotros Pero, bueno, si os queréis ahorrar unos euritos, pues lo podéis hacer de esta forma Y en segundo lugar, os voy a dejar la configuración de Fibonacci perfecto Es decir, recordar que las puntos de entrada serían en el 75 de descuento de Fibonacci En este caso, os lo marco aquí como nivel OT, aquí se colocaría el Stop Bloss Y a partir de aquí sería ratio 1, 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1 De la misma forma, pues podríais luego dibujarlo con esta herramienta de Fibonacci perfecto Aquí estaría toda la parte del Stop Bloss y luego la parte del Take Profit Y la podríais dibujar de esta forma, por ejemplo, ¿vale? Y ahí lo tenéis, ahí ya tenéis dibujado vuestra herramienta Luego podéis hacer todos los dibujitos que queráis Por ejemplo, este Breaker Block que ha sido respetado Podéis marcar aquí, oye, pues mira, aquí tengo toda esta zona de liquidez Y la voy a marcar con el símbolo del dólar Simplemente lo escribo y ya tengo aquí mi texto hecho Y además la dirección del precio yo creo que va a hacer hasta este punto de aquí Y luego aquí va a bajar Y además voy a colocar mi nivel de Stop Bloss Lo voy a poner, perdón Mi nivel de Stop Bloss lo voy a colocar aquí debajo, ¿vale? O sea, es decir, vais a poder dibujar, mirad que rápido y que sencillo es Es hacer estos dibujitos con esta herramienta Luego lo bueno es que si subís de Time Frame Veis que solo se van a ver en los Time Frames inferiores que habéis puesto Es decir, yo he trabajado en 4H Pues en 1H me desaparecen Se van a ver solo en el Time Frame que yo he dibujado Con lo cual también está bastante bien Si queréis que se vea en todas partes Pues vais a propiedad del objeto y marcáis todo Y entonces ya lo podéis ver en todas las temporalidades Se verá siempre en todos los Time Frames, ¿vale? Es una característica que tiene Vamos a ver las configuraciones del indicador en este caso Y como podéis ver es totalmente customizable Tenéis desde las coordenadas la posición Yo lo he colocado que se vea aquí debajo Porque aquí arriba tengo lo del ADR Si queréis que el background sea, o sea, el fondo sea visible En este caso yo lo he puesto de un colorcito personalizado Los colores de rectángulo, si lo quieres sólido O si lo quieres dash, dot, dash, dot, dash, dot, dot Como tú lo quieras El grosor Y luego aquí viene la parte más compleja entre comillas Los niveles de Fibonacci Recordad que tenéis que poner los niveles separados con comas Y si son decimales de Fibonacci con puntos En esta ocasión tenéis los niveles y tenéis las descripciones Si observáis yo tengo toda esta información puesta de esta forma Nada, escoger y practicar Y si queréis cargar el set Simplemente cargáis el set que tenéis la descarga Y ya lo tenéis lista esta herramienta Fácil, sencilla y de dibujo Muy buena Y si queréis color verde Pues mira, aquí será mi punto de entrada Aquí voy a colocar mi stop loss Mi objetivo va a estar en toda esta zona de aquí Dibujadlo como queráis Tenéis aquí una herramienta muy muy potente Que como siempre la vais a tener aquí en la página web de Trading Forex SP Vamos a hacerlo desde el principio En el apartado de indicadores Vais aquí Tenéis todos estos indicadores gratuitos y estrategias Pues este Draw Indicator Daís aquí El vídeo este lo subiré en breve Y aquí la descarga gratuita Veis que por defecto siempre os pone un euro Así que si queréis hacer alguna donación Pues oye, se agradece un montón Y si no, simplemente le dais a cero Hacéis el registro Y os lo descargáis Y vais a poder descargar todos los indicadores Que se han ido publicando A lo largo del tiempo Recordaros que tenéis la herramienta de calculadora De gestión riesgo-beneficio Que es auténticamente imprescindible La tenéis aquí En este apartado de aquí La calculadora La podéis descargar Compra directa en la web O en MQL5 Pagáis 30 dolaritos Y ya lo tenéis Es una pedazo de herramienta Que tenéis para MT4 Y MT5 Para las dos plataformas También os recuerdo Que tenéis un montón de estrategias Entre ellas La Fibonacci Perfecto Que aquí se explica todo Por qué utilizo Esa configuración de Fibonacci Además de una descarga De un PDF De 30 páginas En donde se explica Inclusive Un plan de trading Con este sistema De descuentos De Fibonacci Yo os recomiendo Que paséis a verlo De todas formas Os lo voy a dejar aquí Al finalizar el vídeo Para que no os lo perdáis Y seguís aprendiendo Un poquito más Y luego recordad Que en el apartado de tienda Pues tenéis todos los módulos Cursos Si queréis adquirir Algunos de los módulos Que yo siempre voy a recomendar El de precio y tiempo Que además se incluye El libro volumen 3 Y además ahora Lo tenéis ahora mismo En estas fechas de hoy Gratis Con Depósito Navatrade O Axie Trader Con un depósito De 100 dólares Si no me equivoco Por aquí está Para Latinoamérica Y para Europa Un poquito más Así que chicos Yo espero que Os sea de mucha utilidad Esta herramienta Que os dejo No ocupa espacio Como veis Esto de aquí Y si os molesta Pues simplemente Seleccionáis los objetos Los empezáis a borrar Y listo Y tenéis una herramienta Muy buena Para hacer análisis técnico Así que como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Dadle un buen like Suscribiros Y sobre todo Activar la campanita Para las próximas notificaciones Y nos vemos en próximos vídeos Chicos Muchas gracias Feliz Trading ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!